La Caja Oblonga, de Edgar Allan Poe Hace años, a fin de viajar de Charleston, en la Carolina del Sur, a Nueva York, reservé pasaje a bordo del excelente paquebote Independence, al mando del Capitán Hardy. Si el tiempo lo permitía, zarparíamos el 15 de aquel mes, junio. El día anterior, o sea el 14, subí a bordo para disponer algunas cosas en mi camarote. Descubrí así que tendríamos a bordo gran número de pasajeros, incluyendo una cantidad de damas superior a la habitual. Noté que en la lista figuraban varios conocidos y, entre otros nombres, me alegré de encontrar el del señor Cornelius Wyatt, joven artista que me inspiraba un marcado sentimiento amistoso. Habíamos ido con discípulos en la universidad y solíamos andar siempre juntos. Su temperamento era el de todo hombre de talento, y consistía en una mezcla de misantropía, sensibilidad y entusiasmo. A esas características uní al corazón más ardiente y sincero que jamás haya latido en un pecho humano. Observé que el nombre de mi amigo aparecía colocado en las puertas de tres camarotes, y luego de recorrer otra vez la lista de pasajeros, vi que había sacado pasaje para sus dos hermanas, su esposa y él mismo. Los camarotes eran suficientemente amplios y tenían dos literas, una sobre la otra. Excesivamente estrechas, las literas no podían recibir a más de una persona. De todos modos, no alcancé a comprender por qué, para cuatro pasajeros, se habían reservado tres camarotes. En esa época me llevaba justamente en uno de esos estados de melancolía espiritual que inducen a un hombre a mostrarse anormalmente inquisitivo sobre meras nimiedades. Confieso avergonzado, pues, que me entregué a una serie de conjeturas tan enfermizas como absurdas sobre aquel camarote de más. No era asunto de mi incumbencia, claro está, pero lo mismo me dediqué pertinazmente a reflexionar sobre la solución del enigma. Por fin llegué a una conclusión que me asombró no haber columbrado antes. Se trata de una criada, por supuesto, me dije. Se precisa ser tonto para no pensar antes en algo tan obvio. Miré nuevamente la lista de pasajeros, descubriendo entonces que ninguna criada había de embarcarse con la familia, aunque por lo visto tal había sido en principio la intención, ya que luego de escribir y criada, habían tachado las palabras. Pues entonces se trata de un exceso de equipaje, me dije. Algo que Wyatt no quiere hacer bajar a la cala y prefiere tener a la mano. Ah, ya veo, un cuadro. Por eso es que he andado tratando con Nicolino, el judío italiano. La suposición me satisfizo y por el momento dejé de lado mi curiosidad. Conocía muy bien a las dos hermanas de Wyatt, jóvenes tan amables como inteligentes. En cuanto a su esposa, como aquel llevaba poco tiempo de casado, aún no había podido verla. Wyatt había hablado muchas veces de ella en mi presencia, con su estilo habitual lleno de entusiasmo. La describía como de espléndida belleza, llena de ingenio y cualidades. De ahí que me sintiera muy ansioso por conocerla. El día en que visité el barco, el 14, el capitán me informó que también Wyatt y los suyos acudirían a bordo, por lo cual me quedé una hora con la esperanza de ser presentado a la joven esposa. Pero al final se me informó que la señora Wyatt se hallaba indispuesta y que no acudiría a bordo hasta el día siguiente, a la hora de zarpar. Llegó el momento y me encaminaba de mi hotel al enmarcadero cuando encontré al capitán Hardy, quien me dijo que, debido a las circunstancias, frase tan estúpida como conveniente, el Independence no se haría la mar hasta uno o dos días después, y que, cuando todo estuviera listo, me mandaría avisar para que me embarcara. Encontré esto bastante extraño ya que soplaba una sostenida brisa del sur, pero como las circunstancias no salían a la luz, pese a que indagué todo lo posible al respecto, no tuve más remedio que volverme al hotel y devorar a solas mi impaciencia. Pasó casi una semana sin que llegara el esperado aviso del capitán. Lo recibí por fin y me embarqué de inmediato. El barco estaba atestado de pasajeros y había la confusión habitual en el momento de izar velas. El grupo de Wyatt llegó unos diez minutos después que yo. Estaban allí las dos hermanas, la esposa y el artista, este último, en uno de sus habituales excesos de melancólica misantropía. Demasiado conocía su humor, sin embargo, para prestarle especial atención. Ni siquiera se molestó en presentarme a su esposa, quedando este deber de cortesía a cargo de su hermana Marian, tan amable como inteligente, quien con breves y presurosas palabras nos presentó el uno a la otra. La señora Wyatt se cubría con un espeso velo y, cuando lo levantó para contestar mi saludo, debo reconocer que me quedé profundamente asombrado. Pero mucho más me hubiera asombrado de no tener ya el hábito de aceptar a beneficio de inventario las entusiastas descripciones de mi amigo. Toda vez que me explayaba sobre la hermosura femenina, cuando la belleza constituía su tema, sabía de sobra que con facilidad se remontaba a las regiones del puro ideal. La verdad es que no pude dejar de advertir que la señora Wyatt era una mujer decididamente vulgar. Si no fea del todo, me temo que no la andaba muy lejos. Vestía, sin embargo, con exquisito gusto, y no dudé de que había cautivado el corazón de mi amigo con las gracias más perdurables del intelecto y del alma. Pronunció muy pocas palabras e inmediatamente entró en el camarote en compañía de su esposo. Mi anterior curiosidad volvió a dominarme. No había ninguna criada y de eso no cabía duda. Me puse a observar en busca del equipaje extra. Luego alguna demora, llegó al embarcadero un carro conteniendo una caja oblonga de pino, que al parecer era lo único que se esperaba. Apenas abordo la caja, levantamos ancla y poco después de cruzar, felizmente la barra, enfrentamos al mar abierto. He dicho que la caja en cuestión era oblonga. Tendría unos seis pies de largo por dos y medio de ancho. Lo observé atentamente y además me gusta ser preciso. Ahora bien, su forma era peculiar y, tan pronto lo hubo contemplado en detalle, me felicité por lo acertado de mis conjeturas. Se recordará que, de acuerdo con estas, el equipaje extra de mi amigo el artista debía constituir encuadros, o por lo menos en un cuadro. No ignoraba que durante varias semanas Wyatt había mantenido conversaciones con Nicolino, y ahora veía a bordo una caja que, a juzgar por su forma, solo podía servir para guardar una copia de la última cena de Leonardo. No ignoraba además que una copia de esa pintura, ejecutada en Florencia por Rubini el joven, había estado cierto tiempo en posesión de Nicolino. Me pareció, pues, que la cuestión quedaba suficientemente resuelta. Me reí, quizá demasiado, pensando en mi perspicacia. Era la primera vez que, hasta donde podía saberlo, Wyatt me ocultaba algunos de sus secretos artísticos. Pero no cabía duda de que en esta ocasión trataba de hacerme una treta o pasar de contrabando a Nueva York una magnífica pintura, confiando en que no me daría cuenta de nada. Resolví tomarme un buen desquite sin esperar mucho. Había, no obstante, algo que me fastidiaba. La caja no fue colocada en el camarote sobrante, sino depositada en el de Wyatt, donde ocupaba casi por completo el piso para evidente incomodidad del artista y de su esposa, acrecentada además porque la brea o la pintura con la que se habían trazado grandes letras emitía un olor muy fuerte, desagradable y, para mí, especialmente repugnante. Sobre la tapa aparecían estas palabras, señora Adelaide Curtis, Albany, Nueva York, envío de Cornelius Wyatt. Este lado hacia arriba, trátese con cuidado. Estaba yo enterado de que la señora Adelaide Curtis, de Albany, era la suegra del artista, pero consideré que éste había hecho estampar su nombre a fin de mistificarme mejor. Me sentía seguro de que la caja y su contenido no seguirían viaje a Albany, sino que quedarían en el estudio de mi misantrópico amigo, en la calle Chambers de Nueva York. Durante los primeros tres o cuatro días tuvimos un tiempo excelente a pesar del viento de proa, pues había virado al norte apenas subimos perdido de vista a la costa. Por consiguiente, los pasajeros estaban de muy buen humor y dispuestos a la sociabilidad. Tengo que exceptuar, sin embargo, a Wyatt y a sus hermanas, que se mostraban reservados y fríos, en forma a que no pude menos de considerar descortezas y el resto del pasaje. De la conducta de Wyatt no me preocupaba mucho. Estaba melancólico más allá de lo acostumbrado en él. Incluso diré que se encontraba lúgubre, pero no podía extrañarme dadas sus excentricidades. En cambio, me resultaba imposible excusar a sus hermanas. Se encerraban en su camarote la mayor parte del día, negándose terminantemente, a pesar de mi insistencia, a alternar con nadie a bordo. La señora Wyatt era, en cambio, mucho más agradable. Vale decir que era parlanchina, y esto tiene mucha importancia en un viaje por mar. Pronto se mostró excesivamente familiar con la mayoría de las señoras, y, para mi profunda estupefacción, mostró una tendencia poco disimulada a coquetear con los hombres. A todos nos divertía muchísimo. Digo divertía, pero apenas y sé cómo explicarme. La verdad es que muy pronto advertí que la gente se reía más de ella que por ella. Los caballeros reservaban sus opiniones, pero las damas no tardaron en declararla una excelente mujer, nada bonita, sin la menor educación y decididamente vulgar. Lo que asombraba a todos era cómo Wyatt había podido caer en la trampa de semejante matrimonio. Se pensaba, claro está, en razones de fortuna, pero yo sabía que la solución no residía en eso, pues Wyatt me había informado que su esposa no aportaba un solo centavo al matrimonio, ni tenía la menor esperanza de heredar. Se había casado con ella, según me dijo, por amor y solamente por amor, pues su esposa era más que merecedora de cariño. Pensando en estas frases de mi amigo, me sentí perplejo más allá de toda descripción. Podía ser que estuviera perdiendo la razón. ¿Qué otra cosa podía pasar? Él, tan refinado, tan intelectual, tan exquisito, con una percepción finísima de todo lo imperfecto, con tan aguda apreciación de la belleza. A decir verdad, la dama parecía muy enamorada de él, especialmente en su ausencia, y se ponía ridículo al citar repetidamente lo que había dicho su adorado esposo, el señor Wyatt. La palabra esposo parecía siempre, para usar una de sus delicadas expresiones, en la punta de su lengua. Pero entre tanto, todos advirtieron que él la evitaba de la manera más evidente, y que prefería encerrarse solo en su camarote, donde bien podía decirse que vivía, dejando plena libertad a su esposa para que se divirtieran a gusto en las reuniones del salón. De lo que había visto y oído, extraje la conclusión de que el artista, movido por algún inexplicable capricho del destino, o presa quizá de un acceso de pasión tan entusiasta como fanático, se había unido a una persona por completo inferior a él, y que no había tardado en sucumbir a la consecuencia natural, o sea, a la más viva repugnancia. Me apiadé de él desde lo más profundo de mi corazón, pero no por ello pude perdonarle el secreto que había mantenido sobre el embarque de la última cena. Continué, pues, resuelto a saborear mi venganza. Un día subió Wyatt al puente, y luego de tomarlo del brazo, como era mi antigua costumbre, echamos a andar de un lado a otro. Su melancolía, que yo encontraba muy natural dadas de la circunstancias, continuaba invariable. Habló poco, con tono malhumorado y haciendo un gran esfuerzo. Aventuré una broma y vi que luchaba penosamente por sonreír. Pobre diablo. Pensando en su esposa, me maravillaba que fuera incluso capaz de aparentar alegría. Pero finalmente me determiné a sondearlo a fondo, comenzando una serie de veladas insinuaciones sobre la caja oblonga, a fin de que, poco a poco, se diera cuenta de que yo no era para nada víctima de su pequeña mistificación. Con tal propósito, a fin de descubrir mis baterías, dije algo sobre la curiosa forma de esa caja. Y a pronunciar estas palabras le hice una sonrisa de inteligencia, le guiñó un ojo, todo esto mientras le daba suavemente con el dedo en las costillas. La manera con que Wyatt recibió tan inocente broma me convenció al punto de que se había vuelto loco. Primeramente me miró como si le resultara imposible comprender el ingenio de mi observación. Pero a medida de que mis palabras iban abriéndose lentamente paso en su cerebro, los ojos parecieron querer salirsele de las órbitas. Su rostro se puso escarlata, luego palideció espantosamente y, como si lo que yo había insinuado le divirtiera muchísimo, estalló en carcajadas que, para mi estupefacción, se prolongaron cada vez con más fuerza durante largos minutos. Finalmente se desplomó pesadamente sobre la cubierta mientras me esforzaba por levantarle. Tuve la impresión de que había muerto. Pedí auxilio y, con mucho trabajo, le hicimos volver en sí. Apenas reaccionó se puso a hablar incoherentemente hasta que le sangramos y le metimos en cama. A la mañana siguiente se había recobrado del todo, por lo menos en lo que se refiere a la salud física. De su mente prefiero no decir nada. Evité encontrarme con él durante el resto del viaje, siguiendo el consejo del capitán, quien parecía coincidir plenamente conmigo aunque Wyatt estaba loco, pero me pidió que no dije nada a los restantes pasajeros. Inmediatamente después de la crisis de mi amigo ocurrieron varias cosas que exaltaron todavía más la curiosidad que me poseía. Entre ellas señalaré lo siguiente. Me sentía nervioso por haber bebido demasiado té verde y dormía mal, tanto que durante dos noches no pude pegar los ojos. Mi camarote daba al salón principal, o salón comedor, como todos los camarotes ocupados por hombres solos. Las tres cabinas de Wyatt comunicaban con el salón posterior, el cual estaba separado del principal por una liviana puerta corrediza que no se cerraba nunca, ni siquiera de noche. Como seguíamos navegando con viento en contra, el barco escoraba acentuadamente a sotavento y, cada vez que el lado del estribor se inclinaba en ese sentido, la puerta divisoria se corría y quedaba en esta posición, sin que nadie se molestara en levantarse y cerrarla. Mi camarote hallabase en una posición tal que, cuando tenía abierta la puerta, lo que ocurría siempre a causa del calor, podía ver con toda claridad el salón posterior e incluso esa parte a donde daban los camarotes de Wyatt. Pues bien, durante dos noches, no consecutivas, en que me hallaba despierto, vi que, a eso de las once, la señora Wyatt salía cautelosamente del camarote de su esposo y entraba en el camarote sobrante, donde permanecía hasta la madrugada, hora en que Wyatt iba a buscarla y la hacía entrar nuevamente en su cabina. Resultaba claro, pues, que el matrimonio estaba separado. Ocupaban habitaciones aparte, sin duda, a la espera de un divorcio más absoluto, y pensé que en eso residía, después de todo, el misterio del camarote suplementario. Mucho me interesó, además, otra circunstancia. Durante las dos noches de insomnio a que ha aludido, inmediatamente después que la señora Wyatt hubo entrado en el tercer camarote, atrajeron mi atención ciertos singulares sonidos ahogados que brotaban del de su esposo. Tras de escuchar un tiempo, logré explicarme perfectamente su significado. Aquellos ruidos los producía el artista al abrir la caja oblonga mediante un escoplo y una masa, esta última envuelta en alguna materia algodonosa y de lana que amortiguaba los golpes. A fuerza de escuchar, me pareció que podía distinguir el preciso momento en que Wyatt levantaba la tapa y también cuando la retiraba a fin de depositarla en la litera superior de su cabina. Me di cuenta de esto último a causa de los golpecitos que daba la tapa contra los tabiques de madera del camarote, mientras que Wyatt trataba de depositarla con toda suavidad en la litera, por no haber espacio en el suelo. A eso seguía un profundo silencio, sin que volviera a escuchar nada hasta el amanecer, como no fuera, si cabe mencionarlo, un leve sonido semejante a sollozos o suspiros, tan sofocados que resultaban casi inaudibles, a menos de que se tratara de un producto de mi imaginación. He dicho que aquello hacía pensar en sollozos o suspiros, pero muy bien podía tratarse de otra cosa. Más bien, cabía pensar en una ilusión auditiva. Sin duda, de acuerdo con sus hábitos, Wyatt se entregaba uno de sus caprichos, dejándose llevar por un arrebato de entusiasmo artístico, y abría la caja oblonga a fin de regalar sus ojos con el tesoro pictórico que encerraba. Por supuesto, nada había en esto que justificara un rumor de sollozos. Repito, pues, debía tratarse de una alucinación de mi mente, excitada por el té verde del excelente Capitán Hardy. En las dos noches de que he hablado, poco antes del alba, oí cómo Wyatt volvía a colocar la tapa sobre la caja oblonga, introduciendo los clavos en sus agujeros por medio de la masa envuelta en trapos. Hecho esto, salía de su camarote completamente vestido e iba en busca de la señora Wyatt, que se hallaba en la otra cabina. Llevábamos siete días en el mar y habíamos pasado ya el cabo Ojateras, cuando nos asaltó un fortísimo viento del sudoeste. Como el tiempo se había mostrado amenazante, no nos tomó desprevenidos. Todo a bordo estaba bien aparejado, y cuando el viento se hizo más intenso, nos dejamos llevar por dos rizos de la mesana cangreja y el trinquete. Con este velame navegamos sin mayor peligro durante 48 horas, ya que el barco resultó ser muy marino y no hacía agua. Pero al cumplirse este tiempo, el viento se transformó en huracán, y la mesana cangreja se hizo pedazos, con lo cual quedamos de tal modo a merced de los elementos que de inmediato nos barrieron varias olas enormes en rápida sucesión. Este accidente nos hizo perder tres hombres, aparte de quedar destrozadas las amuradas de babor y la cocina. Apenas habíamos recobrado algo de calma cuando el trinquete voló en jirones, lo que nos obligó a izar una vela de stai, pudiendo así resistir algunas horas, pues el barco capeaba al temporal con mayor estabilidad que antes. Pero el huracán mantenía toda su fuerza, sin dar señales de amainar. Pronto se vio que la enjarciada estaba en mal estado, soportando una excesiva tensión. El tercer día de la tempestad, a las cinco de la tarde, un terrible bandazo a barlovento mandó por la borda nuestro palo de mesana. Durante más de una hora luchamos por terminar de desprenderlo del buque, a causa del terrible rolido. Antes de lograrlo, el carpintero subió a anunciarnos que habían cuatro pies de agua en la sentina. Para colmo de males descubrimos que las bombas estaban atascadas y que apenas servían. Todo era hora, confusión y angustia, pero continuamos luchando para aligerar el buque, tirando por la borda la mayor parte del cargamento y cortando los dos mástiles que quedaban. Todo esto se llevó a cabo, pero las bombas seguían inutilizables y la vía de agua continuaba inundando la cala. A la puesta del sol, el huracán había mainado sensiblemente y, como el mar se calmara, abrigábamos todavía esperanzas de salvarnos en los botes. A las ocho de la noche, las nubes se abrieron a barlovento y tuvimos la ventaja de que nos iluminara la luna llena, lo cual devolvió el ánimo a nuestros abatidos espíritus. Después de una increíble labor, pudimos por fin botar al agua la chalupa y embarcarnos en ella a la totalidad de la tripulación y a la mayor parte de los pasajeros. Alejóse la chalupa y, al cabo de muchísimos sufrimientos, llegó finalmente sana y salva a Ocracote Inlet, tres días después del naufragio. Catorce pasajeros quedamos a bordo con el capitán, resueltos a intentar fortuna en el botequín de popa. Lo botamos sin dificultad, aunque solo por milagro no se volcó al tocar el agua, y embarcamos en él el capitán y su esposa, Wyatt y su familia, un oficial mexicano con su esposa y sus cuatro hijos, y yo con mi criado de color. Como es natural, no había espacio para otra cosa que unos pocos instrumentos imprescindibles, provisiones y las ropas que llevábamos puestas. Nadie había pensado siquiera en salvar otros bienes. ¿Cuándo sería nuestra estupefacción cuando, apenas alejados del barco, vimos a Wyatt que se ponía de pie en la popa del bote y fríamente pedía al capitán Hardy que nos acercáramos otra vez al barco para embarcar su caja oblonga? —Siéntese usted, señor Wyatt —replicó el capitán con alguna severidad—. Terminará usted por hacerse sobrar el bote si no se está quieto. ¿No ve que la borda está al ras del agua? —¡La caja! —vociferó Wyatt, siempre de pie. —¡La caja! ¡Le digo! Capitán Hardy, no puede usted rehusarme lo que le pido. —¡No puede! ¡No puede! ¡No pesa casi nada! ¡Apenas una nada! Por la madre que le dio a luz por el amor del cielo, por lo que más quiera le imploro que volvamos a buscar la caja. Durante un momento el capitán pareció conmovido por las súplicas, pero no tardó en recobrar su aire adusto y replicó. —Señor Wyatt, está usted loco, y no lo escucharé. Siéntese, le digo, o hará zozobrar el bote. Vosotros sujetadlo, pronto, o saltará el agua. ¡Ah, demasiado tarde! —En efecto, al decir el capitán estas palabras, Wyatt se había arrojado al agua y, como todavía estábamos a su caire del buque, logró, tras un sobrehumano esfuerzo, sujetarse de una cuerda que colgaba proa. Un instante después trepaba a cubierta y corría frenéticamente hacia la escotilla que llevaba los camarotes. Entre tanto, habíamos sido llevados hacia la popa del barco, y sin la protección de su casco, quedamos inmediatamente a merced del terrible oleaje. Nos esforzamos por acercarnos otra vez, pero nuestro pequeño bote era como una pluma en el soplo de la tempestad. Nos bastó una ojeada para comprender que el destino del infortunado artista estaba sellado. A medida que aumentaba nuestra distancia del buque, casi sumergido, vimos que el loco, ya que solo podíamos considerarlo como tal, aparecía otra vez en la cubierta, y con fuerzas que parecían las de un gigante, arrastraba consigo la caja oblonga. Mientras lo contemplábamos en el colmo de la estupefacción, vimos que arrojaba rápidamente una cuerda a la caja, y la pasaba luego varias veces por su cuerpo. Un instante después, ambos caían al mar, desapareciendo instantáneamente y para siempre. Por un momento, detuvimos el movimiento de los remos, clavados los ojos en el lugar del drama. Por fin, renudamos nuestros esfuerzos, y pasó una hora sin que nadie dijera una palabra. Yo me atreví, por fin, a insinuar una observación. ¿Reparó usted, capitán, en cómo se hundieron de golpe? No es sumamente curioso. Confieso que, por un momento, tuve una débil esperanza de que Wyatt se salvaría, a ver cómo se ataba la caja y se confiaba así al mar. Por supuesto que se hundieron, y con la rapidez de una bala de plomo, repuso el capitán. Sin embargo, volverán a subir a la superficie, pero no antes de que la sal se disuelva. ¿La sal? exclamé. Shhh, dijo el capitán, señalándome a la esposa y hermanas del muerto. Ya hablaremos de esas cosas en un momento más oportuno. Muchos sufrimos y escapamos por muy poco de la muerte, pero la fortuna nos favoreció al igual que nuestros camaradas de la chalupa. Más muertos que vivos, después de cuatro días de horrible angustia, tocamos tierra en la playa opuesta a Rano Cailan. Permanecimos allí una semana, pues los raqueros no nos trataron mal, y finalmente hallamos la manera de llegar a Nueva York. Un mes después de la pérdida del Independence, me encontré casualmente en Broadway con el capitán Hardy. Como es natural, nuestra conversación versó sobre el naufragio y, en especial, sobre el triste destino del pobre Wyatt. En esa ocasión me enteré de los detalles siguientes. El artista había tomado pasaje para él, su esposa, sus dos hermanas y una criada. Tal como él había descrito, su esposa era la más encantadora y cultivada de las mujeres. En la mañana del 14 de junio, día en que visité por primera vez el barco, la señora Wyatt enfermó repentinamente y murió. El joven esposo estaba enloquecido de dolor, pero las circunstancias le impedían aplazar su viaje a Nueva York. Era necesario que llevara a su madre el cuerpo de la esposa adorada, aunque, por otra parte, no ignoraba que un prejuicio universal le impedía hacerlo abiertamente. De cada diez pasajeros, nueve habrían abandonado el barco antes de hacerse a la mar en compañía de un cadáver. En este dilema, el capitán Hardy consintió en que el cuerpo, parcialmente embalsamado y colocado entre espesas capas de sal en una caja de dimensiones adecuadas, fuera subido a bordo como si se tratara de una mercancía. Nada se diría sobre el fallecimiento de la dama. Mas, como ya era sabido que Wyatt había tomado pasaje para él y su esposa, fue preciso encontrar a alguien que desempeñara el papel de esta última durante el viaje. La doncella de la difunta aceptó este papel voluntariamente. El camarote sobrante, que en principio había sido tomado para la criada, fue naturalmente conservado. Allí dormiría ella, como se supondrá, todas las noches. De día representaba, en la medida de las posibilidades, el papel de ama, cuya persona era totalmente desconocida para los pasajeros de a bordo, como se tuvo buen cuidado de verificar previamente. En cuanto a mi engaño, nació de un temperamento demasiado negligente, inquisidor e impulsivo. Pero desde entonces, es muy raro que duerma bien de noche. De cualquier lado que me vuelva, hay siempre un rostro que me hostiga, y una risa histérica resonará para siempre en mis oídos.